Una gira increíble, estuvimos en Nueva York en el LAMC, que es una conferencia latina de música alternativa, donde vimos a muchos compañeros, con los que compartimos escenarios, una experiencia muy padre porque además es en Nueva York, lo cual no estuvo nada mal. Después fuimos a Las Vegas, que nos presentamos en un lugar increíble, lleno de luces, la verdad es que se supone que se ha hecho muy padre y bueno, ahora estamos aquí, nada más que a los tiritos, pero sí, 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 sí. ¿Qué es la gira? Es lo que nos encanta porque ahora que estuvimos en South by Southwest, que es un festival también en Austin, había, la mitad eran mexicanos, la mitad eran americanos y todos estaban, pero como si fueran hermanos, cabeceando a los americanos, les pasaba lo mismo que a nosotros los mexicanos cuando no hablamos inglés, que empiezas a huachurlear todo. Los americanos estaban igual, así huachureando lo mexicano, huachangüereaban todo lo mexicano y entonces eso fue increíble, ¿no? Y verlos saltar y verlos responder y tratar de aprenderse las canciones, tratar de cantar lo que María les decía que cantaran, pues es increíble, ¿no? Y en México también pasa lo mismo. Ahora tuvimos una experiencia de tocar en el 17 aniversario de Panteón Rococo, que es un grupo muy grande allá de rock, muy importante, y nos invitaron a participar con ellos en un tema y al momento de salir ahí al escenario pues nosotros pensábamos que nos iba a ir muy mal, ¿no? Y fue, que nos iban a aventar cosas y todo eso, pero todo lo contrario, la gente cuando salió María le gritó, le aplaudió y hubo una hermandad ahí en el escenario increíble, ¿no? O sea que poco a poco en México ya se están rompiendo esos tabúes y ya se está como, pues está, ya no hay tantos, ya se están rompiendo todos esos tipos de segregación, segregación, ese tipo de segregación musical. Racismo. Ajá, un poquito decirlo racismo musical, pero ahora acá en Estados Unidos nos damos cuenta que la gente siempre está sedienta de más cosas, nuestros hermanos hispanos siempre están sedientos de más cosas, de oír más música, de ver qué más está pasando, y pues la verdad es que nuestro fanbase ha crecido muchísimo, gracias a haber venido aquí, ¿no? Y ahora pues qué mejor oportunidad que estar aquí en Estados Unidos pudiendo compartir nuestra música. Pues para mí es muy cómodo porque Chiquis es un músico muy versátil, entonces para mí pues como tener a muchos productores en uno, porque fue el hacer los de rock, pop, cumbias, de ballads, entonces es como, pues como, no sé, es muy fácil y nos comunicamos, tenemos un lenguaje, no sé, por musical, como muy, muy compatible, entonces... Hay muy buena química al momento de componer. Y también que estrellas en los artistas para componer. Amigos de estrellas en los angeles.com, nosotros somos hotdog, y yo soy María Barraco. ¿Qué tal? Yo soy Chiquis. Y los invitamos a que se metan a nuestra página, que es www.hotdog.com.x.j, y ahí están los links al Twitter, al Facebook, y al YouTube, también pueden ya adquirir nuestro disco en iTunes, está el número y el número, esto se llama Curvista del Amor, por ahí seguramente que no se te vea estrella, así que esperamos a los chicos.